El Guante de Oro El Guante de Oro Y ya cuando uno llega a esos estados de Grandes Ligas Que es todo lo contrario Se les hace un poco más fácil a uno Eso en Arizona como que se les olvida Y ha sido un mes de muchísima acción Para las reglas del sur Para Gerardo Parra ayudando el equipo Pero muchísimos comentarios en Arizona ¿Hay un reto especial ahora para Gerardo Parra Después de lo que fue este 2011 tan importante para ti Ahora volver al equipo? No, de verdad que el reto para mí Es seguir trabajando duro El Guante de Oro significa para mí abrir una puerta Y hay que seguir abriendo puertas De verdad que la mentalidad mía es seguir abriendo puertas Nunca dejarlas cerrar Ya que fue un trabajo duro De ganarme el puesto regular Y de verdad que no quiero estar en ese momento Que viví el año pasado Y no quiero que se cierren esas puertas Para mi nombre ¿Eso implica alguna preocupación extra en diciembre para Gerardo Parra? ¿Ver otros equipos que quizás no había visto? Bueno, de verdad que no De verdad que no Para mí Para mí todo es igual Todo es igual No puedo preocuparme para nada Sino que seguir trabajando Y hacer lo que siempre he hecho Ahora te pregunto a los que preocupas por las Islas del Zulia Bueno, en verdad que sí me preocupo Me preocupo porque De verdad que eso uno lo lleva por dentro Soy Zuliano Y de verdad que es un equipo muy hobby Un equipo que tiene mucho talento Y esas ganas de jugar pelote De verdad que ahorita estamos pasando un buen momento Y lo importante ahorita es ganar Y clasificar lo más pronto posible Un equipo que es joven Pero un equipo que ha cambiado muchísimo Este no es el equipo de las Águilas del Zulia Que comenzó la temporada con Marco Olivera ¿Cuál ha sido la fórmula para este equipo? ¿Cuál ha sido la fórmula del secreto del Ibsonaba? Mire, yo creo que es la confianza La confianza que le han brindado a todos los muchachos Y de verdad que es un punto Un punto grande para él De verdad que cuando el Ibson agarró el equipo Hay muchas cosas que se vienen a pensar Primeramente que tenemos calidad aquí en Venezuela De manager No necesitamos traer gente de afuera Y sobre todo el talento El talento que O sea, que le ha brindado a los muchachos Y de verdad que en el dogado En el dogado se vive Se vive una experiencia muy bonita Que hasta yo mismo la estoy gozando como ellos Y eso es lo importante Que todos estemos contentos dentro del club ¿Qué le puede estar faltando a este equipo de las Águilas Para avanzar a la post temporada? Ayer lo vimos con un 9-0 contundente Después en ese segundo juego sufrido Hoy enfrentar nuevamente a los cardenales del ARA Mira, para mí nada Yo creo que nada Todo es cuestión de suerte Y de que cada quien haga Ponga su burranito de arena Yo creo que para mí nada Yo sé que si con el fútbol de Hidro Clásico Yo creo que esta semana La próxima semana Siempre vienen Van a agarrar refuerzo Pero yo creo que no es mucho Es mucho Ojalá que Dios quiera Todos puedan jugar ahora En el mes de enero Y que se está haciendo lo posible para jugar Y de verdad que Yo creo que el equipo va a estar Metido en las finales de este año Cerrar el 2011 Con el guante oro Era un punto especial Sabiendo ahora Las Águilas en post temporada ¿Sería el punto perfecto para Gerardo Parra? No, por supuesto En verdad que Ese es el mejor regalo Que le podemos brindar A los fanáticos de las Águilas Estar en los play-offs Ya que es un fanático Que exige bastante Pero a la vez nos apoya bastante De verdad que Estar en los play-offs Yo creo que es lo más importante Y de verdad que Ir a la final Nunca estaba en una final En el gol profesional de Venezuela Y igual la Dios quiera Este es el año De estar en la final Más allá de las restricciones Más allá de tener que parar en enero ¿Estaría esa posibilidad Gerardo Parra Verlo en final Con las Águilas del Zulia? Mira, en verdad que Al principio Nomás que tenía Para jugar este mes Pero con el equipo de Arizona Hubieron una firma Y de verdad que Estoy esperando nada más Que me llamen Si me van a cambiar O van a cambiar Al centerfield Y voy a jugar al centerfield Si cambiaba a Cris Young Estaría jugando centerfield Y quiero jugar un poco más Centerfield aquí en Venezuela Ya que tengo tiempo sin jugar Y quiero ponerme En forma de centerfield Pero todo es cuestión de tiempo Todo es cuestión de tiempo Ojalá Dios quiera Me deje jugar Así sea 10 juegos más en enero Pero ahí estamos Estamos peleando en eso Y ojalá Dios quiera Se brinde la oportunidad Gracias Gerardo Por estos minutos Tu mensaje a la afición Horas nada más Para el 24 de diciembre Los aficionados Los jugadores Todo el mundo Sacando los números Sacando las cuentas Lo que puede ser la victoria ¿Qué le dice Gerardo Para la afición de las águidas? Bueno primeramente Le agradezco a ustedes de nuevo Y a todos los televidentes Que me siguen en mi carrera De verdad que contento Y agradecido Y bueno a los fanáticos Yo creo que no saquen Mucha cuenta De verdad que Vamos a esperar Vamos juego por juego Ojalá Dios quiera Tengamos la victoria Y comernos esas hallacas Como decimos nosotros Los peloteros sentados Y con bastante pasita Y todas esas cosas De verdad que De verdad que la pelea Está fuerte La pelea está fuerte Nomás que hay un solo Clasificado hoy El día 23 De 23 de diciembre Y hay que seguir trabajando Yo creo que Con la victoria de hoy Nosotros ya estamos Ya tenemos un 90% Clasificado Y eso es lo que se quiere De verdad De estarlo lo más Con lo más posible Y lo más pronto posible Ya saben A Santa Disputa Esa allá Gerardo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gerardo Parra Nació en Santa Bárbara En el estado Zulia El 6 de mayo del 87 Firmado por Arizona Todavía está con ese club En el 2004 300 con 10 honrones Y 104 carreras remolcadas De por vida En nuestra pelota Guante de oro 2011 En las grandes ligas Y su séptima campaña En Venezuela A de Arizona A de las águilas A en su calificación Por su amor A los aficionados Y ese amor A lo que es Esa camiseta De las águilas Del suyo Día de las águilas